segunda parte, mi amor escribiendo su nombre es un artista go baby y ese a a y aquí sí, muy bien a ver, espera, espera Isaac, ahora su baile del Isaac 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 no Isaac, baila you got you got oye Isaac Isaac volteate, volteate patita, patita, patita patita, patita, patita patita esta